¿Cómo? ¿Qué dices? Que quieres jugar posiblemente al mejor juego del mundo que existe Completamente gratis y no sabes ni cuál es ni cómo Muy fácil, facilísimo World of Tanks es tu juego Hola por el canal, completamente gratis Aquí abajo, sigue estando aquí abajo Está aquí abajo, link de la descripción Y si además sois nuevos usuarios que te han registrado por primera vez Y ponéis el código TANKMANIA Si es que lo tenéis que saber ya, TANKMANIA Que no hace falta que lo sepáis Porque si vais al link de la descripción, tú le das al link Y ya te lo ponéis automáticamente, de nada Pues si sois nuevos usuarios, os darán gratis El tanque Excelsior, muy bueno Lo utilizaremos hoy 250.000 créditos, top a ti Gástatelos con cabeza, eh 7 días premium, ni 6 ni 8 7, de lunes a domingo, top a ti Además de todo esto, durante 10 partidas Te darán 3 tanques gratis Tier 6, son muy buenos ¿Qué coño es esto? Si yo no comio pan Son muy buenos, tier 6 El Tiger 131, el Crump o el B No es el C, ni el A, el B Y el T34-84M No he mirado, eh No sabía de memoria Pues todo esto de aquí lo tenéis en la descripción Importante es el nuevo usuario Y lo tendrás todo gratis De nada Si es que no para de regalar tanques Todo el tío regalando tanques, eh ¡PASIADOS! Os vas a jugar, os voy a enseñar a los juegos Os he enseñado a muchas veces Lo he visto, siempre gano No es que coja las partidas solo las que gano Y elimina a las que pierda No, jamás Os voy a enseñar con Excelsior Ya que lo estoy regalando De nada Vamos a jugarlo Excelsior Míralo ahí Ahí lo tienes, ¿vale? Con la bandera de... ¿De coño es esto, primo? No sé si es una bandera tan siquiera Pero lo más importante que eso ¿Quién lo lleva? Mayor Proust El de siempre, ¿no? No me falla nunca El Lutena Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Es muy fácil este juego, ya veréis A lo mejor tú no ganas como yo Eso también es importante que sepáis, eh Yo gano mucho Y si no gano, pues lo corto y ya está En serio, eh Quiero conocer quién les hace estas acciones, eh Qué loco Es que es motivadísimo Empieza, pero vamos, eh Estoy motivado A ver, espero no tener tontos en mi equipo hoy, por favor Empieza a ser la cima, eh Siempre he empezado a jugar Eh, tú muévete, tonto Este árbol Es que soy un tanque, claro Siempre hago lo mismo, ya lo sé Pero es que me gusta mucho destrozar cosas En plan, ¿serás capaz de destrozar? ¡Ahora veos! Esto es muy fácil, ¿vale? Esto es matar Ya está Lo apuntas, disparas No seas como este tonto ¿Veis este aquí? Mira mía ¡Ah! No seáis, seáis jamás en la vida No te voy a ir solo contra siete personas Me ha tocado el equipo de los tontos A ver si no gano Me voy a disparar para colaborar Es que si no ¡Eh, me ha matado uno! ¡Oh! Me he matado ese de susto a lo mejor Uy, me he chocado ¡Ah! Nada más somos Olvídate Vamos a ir por donde hay gente Y disparamos Disimularé que estoy colaborando ¡Ah! Toma tonto Toma tonto Tonto Es que es tontísimo Es tontísimo Me estaba campeando ahí El tonto Y no me da Que mía el tonto Y ahora está aquí ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suspección! Vale, vale No, 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 no Olvídate Estoy bien, estoy bien Vale, no me voy a sumar más Me está la rata ahí Está esperando ¡Ah! ¡Ayuda! Disparale Fuego cobertura ¡Eh! Primo Que me ha atascado Ya me jodiría a perder, ¿eh? Si vamos a ganar la partida ¡Ah, vamooos! ¡Oh! ¡Puta rata! ¡Puta rata! ¿Pero qué haces ahí? Lleva 20 minutos ahí ¡Puta rata! Estoy pensando Es que está pegando Que me asome Mira nada, mira nada Se las tres ¡No! ¡Viene, viene, 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 viene! Vale, viene Han matado a dos Vamos La mejor partida De World of Thangs La mejor partida No estoy haciendo nada Pero como matamos Es que me da miedo Adelantar Y que me maten ¡No, no! Adelanto, adelanto Tengo, mi equipo está adelante Es que 100% de victoria Se lo gano todas Quedan cinco Tenemos, lo tenemos, lo tenemos Acorronado Tenemos, lo tenemos La rata que está aquí escondida ¡Ah! ¡Toma todo, tonto! ¡Uh! Sí, sí, asomate, asomate ¡Somate, asomate! Vale, el otro entra por detrás Vale, vale Está acorronado ¡Vamos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Sangui, sangui, sangui! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Uh! He sido mejor del mundo jugando, ¿eh? Yo te lo digo ¡No! 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 77 segundos y me quiero curar otra vez Vale, vale Nada, me escondo, me escondo Me escondo Quedan tres Quiero ganar, pero en plan que yo estar vivo No ganar y que mi equipo gane y yo muerto Eso no me vale para nada ¡Vale, queda uno! ¿Y la rata dónde está escondida? ¿Tenemos a alguien en nuestra base? No, nada Ahora sí, ahora voy, ahora voy Ahora sí, ahora sí Mejor del mundo, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Está agarando? Mejor que no está agarando ¡Vamos, victoria! ¡Adiós! Puto, vamos jugando a este juego, ¿eh? Venga, vamos Ahora con el Tiger 131 El que os regalaron durante 10 partidas Este es mejor que el otro tanque, ¿vale? Este es muchísimo Pero lo importante son estas manos ¡Vamos, amigos! Ahora tocando rap Esta es más para menos que no Me dan dos rizos, amigos Mira, mira cómo esperan todos Que se me ha metado a los tontos ¡Que te doy, eh! ¡Que te mato, primo! Que no, que no, que no Que aquí no están para tonterías, ¿eh? Hay visto que siempre soy el único tonto Que va haciendo estas cosas El resto de mi equipo Juega como gente normal Yo siempre tengo que estar haciendo tonto Y estoy trabajando todo ¡Papapapá! Mira, que me la llevo toda Mira, mira ¿Dónde están? ¡Ey, ey! Eh, por favor Tenemos a uno en nuestra ¡Uuuh! ¡Has flipao, primo! ¡Has flipao! ¡Has asomao este! Mira, el club vuelve ¡Has asomao! Y dice ¡Eh, qué pasa! ¡Que te he destratado, tonto! ¿Me has visto el ataque que tengo? Vale, tenemos uno ahí Otro justo delante Y somos tres Que se me va a coger bandera Esta estrategia Vale, somos tres Somos tres Somos tres Ahora sea lo loco, loco Lo veo No, 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 no ¡Aguenta! ¡Aaah! ¿Por qué me da? Yo no doy ¡Qué pollas! Se están rodeando ¡Dipara a los otros, no a mí! ¡Toma, tonto! ¿Qué pasa, primo? Te lo he corralado, ¿eh, primo? ¿Estáis viendo cómo estoy ganando yo en la partida? Porque le han metido muchas presiones en la bandera Y se han desconcentrado Porque estamos perdiendo, ¿eh? Está ahí, está ahí Estoy, estoy, estoy A ver, yo solo no me voy a quedar aquí cogiendo la bandera Porque si vienen ahora, ¿qué? A ver, hay dos Están lejos Así que solo puede venir uno Tengo un taque, un taque durísimo Vale, me quedo, me quedo Ganan la partida, Joey ¡Un minuto, amigos! Quedan dos No, no lo matéis Tiro a ganar porque le cojo la bandera Tiro a ganar así 20 segundos Ah, están marcando En plan, mira, que a lo mejor está por ahí Sí, suerte, crack Mientras que llegas, yo llego a ganar la partida Suerte, cuídate, gana, gana ¡Gana, gana, gana! ¡Gana, gana, gana! ¡Dos amigos! ¡Más enemía natural de amigos! Es purísimo, tampoco Suena de parar ya, ¿eh? Desinstalo, nada, nada Olvídate, desinstalo, desinstalo Es que gano todas ¡Va, juego otra, va, otra, otra! 3 de 3 Cuando alguien pregunte ¿Quién es el mejor? Tiene que salir mi cara por ahí Me ha cogido unos japones, ¿vale? Mira, esta sí, esta es la bandera Sí, sí, esta es Japón Esta me suena Hace poco daño, pero oye Va volando Esto va volando Vamos, amigos 3 de 3 3 de 3 No me pregunto por qué está todo lleno Como de puntitos de escupitajo Claro, normal Es pequeñito este, este no Este blindaje lo tienen ¡Eh, dispara, dispara, dispara! Que os intimidas así Que te ayudo A lo mejor una de esas cae Y, mano Toma, toma, toma De algo, están loquísimos ¿Qué le pasa a esto? Me ha pasado de una vez Con una calidad de estas Y matarme Claro, es un tanque Pero tampoco es un 4x4, ¿sabes? Bueno, a lo mejor sí que es un 4x4, claro Pero vamos, que te matas Que pesa mucho Claro, esto es un 4x4, ¿no? Un tanque Al final del día Esto tiene una atracción De locos Amigos, que te sale por ahí Ah, no, está muy lejos Nada, nada ¡Ah, está apuntado, está apuntado, medio! Ah, no, es una rampa Está controlado No me voy a asomar Porque si es una rampa Y hay 3 o 4 ¡Eh, eh, 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 eh! Respeta, eh, 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 eh Lo he matado a uno Bueno, yo estoy mirando el mapa Es que está muy bien diseñado, la verdad ¿Dónde estás? ¡Eh, eh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Toma tonto! ¡Se lo ha cambiado! Sí, sí, correcto Espérate, 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 espérate ¡Aaah! ¡Buenísimo! ¡Toma tonto! Por eso hay que estar cobertura Se ha empezado ya a jugar, supongo No entiendo muy bien cómo funciona la cobertura Y no corre por los pasillos, lo loco ¡Tontísimo, eh! Sí, sí, ahí, ahí Ahí, anímate, anímate, anímate No te veo, ¿qué veo? ¿Dónde estás? Está en Cuba, ¿no? Pues yo disparo, si les doy, le doy Nada, me ha matado No sigo yo Mira, 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 solo nos han matado a uno Tres de tres, hay, tres de tres, ¿eh? ¿Están explicando cosas a ti, no? Sí, te la están explicando, sí ¿Pero quién te la explica? Da igual, no, 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 no Voy por la montaña Pero ahora ¿Qué hacéis? Ha matado a un astronauta o algo Disparándolo, loco Hostia, se me ha metido detrás Ya, está un paquete eso ¿Para yo disparo, por si le doy? ¡Ah! Olvídate, está pa' qué Esperate, que esto va mejor es caída No me fío, ¿eh? No quiero morir solo Sería muy triste Mira, mira, la música Cuando empieza a subir, cuando empieza a subir la música Es que... ¡Epo ganado! ¡Míos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Espare, espare, 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 rata, que estás escondido ahí Espare, que te ayudo Vale, fallao Mira, el japonés también es uno de estos Está ahí, está ahí, está escondido ¿Me lo hay? Si imaginais que hago un día tú ya, ¿alguien? A ver, gilipollas, no me des Toma, impacto crítico, tonto Por otro lado, por otro lado ¿Por qué me das a mí? Si hay un tanque delante de mí Que le puedo besar a él Vale, vale, asúmate Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí ¡Guau! ¡Guau! Me he fallao Mira, 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 cómo se va Más que me da a mí, ya verás Hay cuatro tanques aquí Me la he quitao ¡Era el último! ¡Ah! Me la he quitao ¡Qué asco, eh! Bueno, pero me ha ganado Es importante Pero me la he quitao, ¿eh? Esa era mía ¡Eso! Buenísimo No parado, no parado Todo el día disparando Todo el día matando ¿Cuánta gente ha matado? ¿Una? ¿Real? ¿Te refiero? ¿Una solo? Pero he colaborado Y he comentado muy bien las partidas Buenísimo ¿Quién llevaba esto? Una cagaoga Que claro, que se lo lleva él Y suda Claro, claro De locos Bueno, espero que os haya gustado Si me ha molado Si me ha molado Si me ha molado Recordad que tenéis What of Tanks No podéis ganar tantas partidas como yo Que lo sepáis Me sorprende mucho que ganen tantas Sinceramente Y no he cortado No hay corte O sea, he jugado Tres He ganado tres Bueno, tenéis aquí abajo En la descripción Recordad Para nuevos usuarios Tenéis todo esto de aquí Y ya está Y me voy a ir Adiós